En REC, ya está todo listo con la mejor programación para un diciembre muy entretenido. Entraremos en onda con un bonito recuerdo de un festival de villancicos con la animación de Gloria Benavides. Tendremos también un oratorio de Navidad con la conducción del emblemático Jorge Damm en el programa Creaciones. Y esperando el Año Nuevo, todos a bailar con un programa especial de cumbias. El mejor ritmo de grandes fiestas con Yolito y su combo, Pachuco, La Sonora Palacios y Tommy Ray. Un programa imperdible durante la última semana del año. Y daremos la bienvenida a 2023 recordando dos fiestas de Año Nuevo en décadas pasadas. El año 1983, al pie del cañón, junto a José Alfredo Fuentes. Bueno, seguimos conversando con amigos que han llegado a celebrar junto a ustedes la despedida de 1982 y recibir este 1983 que esperamos. Y el Año Nuevo 1993 con la animación de Andrea Tessa, Álvaro Salas, Checho Irane y Eliseo Salazar. Lo bueno es que vamos un poco a entrar también en la casa de algunos amigos que nos van a contar qué están haciendo durante el Año Nuevo, nos van a enviar saludos. Disfruta diciembre en Modo Rec, el ayer y hoy junto. ¡Diciembre! ¡Diciembre!